En campaña comentábamos de un lugar que tenía un mito como el de las tres mentiras. ¿Por qué? Porque no era ni plaza, ni era cívica, mucho menos pues estaba muy bonita, o nada bonita, ¿verdad? Pero teníamos que trabajar y nos comprometimos en algo, en cambiar, en quitar ese mito que se decía a voces. Y San José Cuaro requiere un lugar de esparcimiento para nuestros hijos, para estos niños que van creciendo. ¿Cómo poder canalizar correctamente esa energía? Pues con estos espacios creativos, donde vamos a tener no solamente áreas verdes, sino también algunos juegos. Y va a ser una plaza digna para toda la gente de San José Cuaro. Sin duda, faltarán detalles por realizar, pero vamos a ir cada uno de ellos combatiéndolos, realizándolos, y concluir con una plaza que nos pueda quedar durante muchos años y para muchas generaciones. Hoy vamos a dar inicio, posteriormente estaremos inaugurando al paso de los meses, ya que se vea concluida, y sé que la gente de San José Cuaro va a estar muy contenta, muy orgullosa de este espacio. Por último, decirles que nos hemos comprometido con ustedes, agradecerles la confianza. A pesar de todo y contra todo, ustedes estuvieron firmes. San José Cuaro, la verdad, me siento muy orgulloso y muy feliz de poder contar con todo su respaldo. Y créanmelo, es una gran responsabilidad y estaremos contribuyendo y pagando con mucho trabajo estos tres años a partir de hoy, porque no hay que esperarse al primero de septiembre. Tenemos que demostrarlo y demostrarlo ya, como toda la gente de San José Cuaro lo demuestra día con día. Muchas gracias, amigas y amigos, y excelente día y que Dios los bendiga. Es por ello que el compromiso que tengo ahorita como diputada electa de este Distrito 02, de llevar aquí junto con el amigo y compañero, el ingeniero Humberto González Villagómez, que le digo que es un honor estar ahorita con él, con dos puestos, como diputado local y como presidente municipal electo. Yo creo que es la primera vez que esto me sucede en estos años de trabajo en política. Y bueno, felicitarlo a él por este gran impulso que ha tenido en este municipio, tanto como presidente municipal y como diputado actual. Y tengo la seguridad de que después de esta obra vendrán muchas obras en beneficio de este municipio. Y efectivamente tendrán una aliada en el Congreso en la cual se etiquetarán diferentes programas y proyectos para beneficio de esta comunidad y de este municipio. Ténganlo ustedes por seguro, que estaremos presentes y no ausentes. Y una muestra de ello es que, bueno, pues el domingo estuve con ustedes aquí también en este municipio. Estuvimos aquí presentes, como fue el compromiso de campaña. Y así como el domingo y como ahora, estaré presente y no seré una diputada ausente. Muchas gracias. Gracias.